Alexey Ramírez en el cajón de bateo, listo Juan Danilo, lanzamiento para la goma, saca Fly, largo por el jardín izquierdo, va hacia atrás, hacia atrás, en zona de seguridad de Espera Palmas, captura la pelota, tiene el tiro, es a tercera, la tiene el torpedero, el torpedero tira malísimo a tercera, y señores, que manera más extraña esta, acaba de ganar Pinar del Río, con un tiro, pero pésimo del torpedero, Alarcón, se presionó señores, se presionó muchísimo, cuando el tiro del jardinero izquierdo vino exacto, ahí al torpedero, lo que le tiró a Osvaldo Abreu, a menos de 12 metros, 10 metros, fue tremendo, la metió en el goado de primera, y ni corto ni perezoso, el corredor bala de Pinar del Río, que se nombra Mario Lázaro Sánchez, dobló todo el tiempo, y anotó la carrera de Pinar del Río.